Hola a todos, estoy aquí con Jay Stryker y le vamos a hacer unas preguntas. Él es un cosplayer muy famoso, incluso ha sido featured en BuzzFeed, ¿verdad? Estas featured en BuzzFeed. Sí, estaba en BuzzFeed. ¿Cómo fue eso para ti? ¿No fue una experiencia surrealista? BuzzFeed fue la primera cosa que sucedió, cuando hice todos mis cosplays de Disney. Y sí, fue increíble, porque mis amigos me han dicho que van a contactar con BuzzFeed. Y entonces cuando se pasó, fue increíble y se fue todo, y ahora estoy aquí. Sí, yo me acuerdo que te veo en BuzzFeed, y todo el video estaba hablando de ti. Es súper emocionante. Entonces, tú hacen muy transformador de cosplay. Entonces, para otros cosplayeres y personas que quieren vestir en general, ¿qué sería un consejo? Bueno, lo que estoy haciendo ahora es algo que me siento confortable haciendo. Porque yo usedía hacer un montón de cosas sexy. Y ahora estoy haciendo más de esto. Creo que cuando me haces más viejo, me haces un poco más conservador cuando se trata de eso. Entonces, yo creo que definitivamente hacer algo que estás comfortable haciendo. Y que te sientes bien sobre, porque al final del día, tienes que sentir bien sobre. Entonces, para mí ahora, es mucho sobre comfort y sentir bien sobre. Entonces, si te sientes bien sobre, estás haciendo bien. Gracias, muchas gracias. Y en general, ¿cómo te gustó México hasta ahora? Bueno, sé que ya te llegaste aquí, pero con el calor y todo, ¿cómo has México te tratado? Bueno, aparentemente, donde voy, el caldo me sigue. Así que fue caldo. Así que fue caldo. Así que fue caldo. Así que llegué aquí. Sí, sí, tenemos muchas montañas. Sí, ok. Sí, ok. Así que estoy esperando a conocer a todos aquí. Follow my work. Check it out. Y, hopefully, it inspires you a little bit, or maybe you'll laugh at it, or whatever you want. But, yeah, I look forward to my first time in Mexico and having a good time. So, thank you. Thank you very much. We're very happy to have you. And we're looking forward to see more of your projects. Thank you. Thank you.